Pobladores del barrio René Cisnero que actualmente está siendo utilizado como vía alterna mientras se construye la pista San Juan Pablo II consideran que en este caso el transporte urbano colectivo está utilizando esta vía a muy alta velocidad por lo que piden se ha establecido para ellos una nueva vía alterna o en este caso se acentúen el tema de las regulaciones. Pienso yo que este acceso no es idóneo para ese flujo de tráfico y deberían de optar por usar la pista de la rotonda del periodista hacia el lago que es la de Naciones Unidas hay dos carriles que van para el lago y dos carriles para el sur perfectamente los buses ahí transitan al horario que sea aquí a las 8 de la mañana aquí es un riesgo total. Es cierto que los de la policía vinieron a decir que es prohibido de que se parqueen los vehículos a los lados pues entonces eso si se parquean los vehículos a los lados eso lo que hace es limitar el espacio de tránsito del resto de vehículos. El pasado lunes habitantes de una casa de este barrio se llevaron un susto luego de que una unidad de la ruta 110 se estrellara en esta vivienda un taxi y un microbus también se vieron involucrados en el percance vial. En el lugar de los estragos actualmente no se está ejecutando ninguna reparación y es que la familia asegura que no han sido indemnizadas por el dueño de la ruta. Lo que nos dijo la policía fue que esperáramos que las personas que salieron lesionadas que venían en el bus pusieran la denuncia para así hacer un solo paquete a la hora de meter los papeles en el seguro. En el bus dicen que son cuatro personas aquí en la casa gracias a Dios no había nadie en la cocina a esa hora solamente son los daños materiales y los dos vehículos que se pasó llevando. Solo en este sector tenemos cuatro centros de educación tanto primaria como secundaria, preescolares y centros donde se albergan a niños menores de edad entre 3 a 5 años que son los CDI. Entonces yo creo que tanto hay una responsabilidad común, mutua. Recordemos que estamos en barrio, personas confiadas, personas que con costo le pasamos un pasadizo a nuestras puertas y tenemos niños que son muy imprudentes. Para dar respuesta a esta demanda de la población, la alcaldía de Managua está construyendo una vía alterna de este a oeste que atravesará el IND y será más amplia para comodidad del transporte pesado. Esto va a llevar pues un poco de contratiempo en cuanto a los autobuses que tienen que haber un recorrido normal que tal vez se puedan dilatar unos 45 minutos a una hora. Pero esto va a ser trascendente más allá cuando la obra esté realizada. Esta vía alterna va a ser una de las que va a cruzar donde está el actual edificio de Casa Pela con el edificio Holcim. Deberían de dejar de los semáforos de Benjamín hacia la rotonda del periodista, considerando que en los barrios hay mucho peligro con respecto a peatones, los vehículos que son muy imprudentes en detenerse bruscamente. Esta vía que atravesará el IND podría estar lista a finales de noviembre de este año, según el concejal. Con imágenes de Emanuel García, les informó Para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.